Buenos días, buenos días para todos. Hoy es jueves 17 de diciembre, una fecha triste para Venezuela. Se conmemora un año más de la muerte del padre libertador Simón Bolívar. Bienvenidos al programa Así amanece Venezuela, hoy jueves 17 de diciembre. Y como siempre, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial manifestadas en ese sol radiante, en esa brisa hermosa, recaigan sobre todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa. Que la fuerza los acompañe, por supuesto, el día de hoy. Y mi saludo solidario cósmico, además, para todos y cada uno de los que están ya metidos en el chat, viendo, oyendo, participando el programa. Mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter perisco de Instagram, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Mi WhatsApp, 0414-631-8141. Es tiempo de Navidad. Y por cierto, hoy saludos a todos, en especial a mis hermanos, porque un día como hoy estuviera cumpliendo año, mi vieja. Es el primer cumpleaños que vamos a estar sin mi madre. Bueno, difícil para mis hermanos, pero la vida continúa. Y la vida continúa para todos. Para mí también, por supuesto. La vida continúa para todos. Detrás, mi mamá decía que siempre hay una puerta que se abre. Cuando una se cierra, siempre hay una puerta que se abre. Y siempre habrá detrás de las montañas, detrás de la playa, siempre hay un sol, hay una esperanza. Y yo creo que nosotros estamos obligados hoy a no perder la esperanza. Es difícil, yo sé que es difícil por la situación que estamos viviendo los venezolanos, pero tenemos que abogar porque el Padre Celestial logre abrir el entendimiento de todos los venezolanos. Todos podemos contribuir a mejorar esta difícil situación que estamos padeciendo. Vamos de inmediato, por supuesto, agradeciendo a la gente de Banca Amiga, a la gente de Banca Amiga, el apoyo Banca Amiga, porque si usted quiere tener una tarjeta de débito en dólares, allí tiene usted el apoyo. También a la gente de Hyundai, Venezuela, motores diésel, que son una espectacular opción, sobre todo en esta crisis de gasolina, y la gente de Zipka, soluciones integrales tecnológicas. Recuerde, por supuesto, la sal. Si es sal, tiene que ser de Induzalca. Vamos de inmediato con los titulares. Vamos rápidamente con los titulares. Permítanme ustedes. Vamos a ver qué nos dice el nacional. Saludos nuevamente a todos. Saludos a Patricia Polé, está de vacaciones. Patricia, se lo merecía. Una mujer muy trabajadora. Roberto, están todos de vacaciones. Nosotros vamos a darle hasta, incluso hasta el 24. Solamente descansamos sábado y domingo, ¿no? Solamente, pero hasta el 24, menos el 25 y el primero de enero. Porque las noticias no descansan. El mundo de las noticias es dinámico. El nacional dice, fíjense lo que dice el nacional. Todavía falta mucho para que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre crímenes del régimen. Pero va a haber justicia. Hay que tener fe de que va a haber justicia. Nosotros, esto no es venganza. Esto no es odio. Es justicia. Es justicia. El dólar oficial se mantiene por encima del paralelo. Bueno. Esto y lo supera desde hace casi una semana, lo dice el diario El Nacional. Terrible porque además, no solamente que está por encima del paralelo, es que las cosas están más costosas en el dólar nuestro que en otros dólares de otras latitudes, por decirlo de alguna manera. El negocio de los pozos de agua. Oye, que en Venezuela, fíjate, cuando los países civilizados manejan el agua a través de acueductos, de plantas de tratamiento. Aquí estamos regresando al negocio de los pozos de agua. En Caracas no hay agua, pero en Caracas es difícil porque ¿dónde hacen pozos en Caracas? Imagínate. O sea, en las afueras, ok, pudiera entenderlo, pero como dice aquí el nacional, una perforación de 90 metros de profundidad hasta el manto acuífero puede costar 20 mil dólares. Lo podrán hacer en la lagunita, pero en la charneca lo dificulta. Ante la cifra de fallecidos por el aumenta la cifra de fallecidos por el naufragio en Guiria, el gobierno ahora dice que son 23, no 19 ni 20, 23. Twitter cerrará la aplicación de video en directo Periscot en marzo del 2021. Oye, ¿qué le ha pasado a la gente de Twitter? Parece que el desencuentro político en los Estados Unidos nos ha traído esa consecuencia. Reuniones familiares con tapabocas. Miren que aquí yo les quiero insistir. Yo sé que en Navidad provoca muchas cosas en el Año Nuevo, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque el gobierno no ha dicho la verdad acerca del problema del virus del COVID-19. Entonces, es una cosa insólita, ¿no? Que nos espera un mes de enero en una cuarentena hiper super maxi radical y que no lo hagamos en este momento. Pero bueno, uno cumple con darle los consejos a las personas. Hay que evitar las concentraciones, hay que evitar las reuniones en la medida de lo posible. Seguimos con la prensa, señores. Seguimos con la prensa. Nos vamos con el diario 2001. Machos llenan barberías y por mechas y tintes. Bueno, porque eso lo llaman ahora metrosexuales, ¿no? Los jóvenes ahora se hacen los tonos dorados, blancos, cenizas. Bueno, la juventud. Ya en mi caso, este mechón blanco que ustedes ven acá, esto no es pintado, esto es natural. Chico, no me pudo salir por los lados, sino que me sale el mechón blanco por acá. Así que bueno, es la moda de los jóvenes. Es una manera que ellos tienen de expresarse, de identificarse. Lo que pasa es que la cosa a veces es un poco rara cuando un mayor de 50 años empieza a pintarse el pelo, hacerse arreglo exagerado. Bueno, vienen los comentarios, las cosas, pero es propio de los latinoamericanos. Identifican a 21 de los muertos en la tragedia de Guiria. Terrible. Drenan la rabieta a palos. En México esperan que pronto llegue la vacuna contra el COVID-19 y pase el riesgo. Entre tanto, una compañía de piñatas creó este virus con el que familias podrán liberar la frustración acumulada durante 2020 por la cuarentena. Vendedores dicen que tiene más éxito que Pikachu y Superman son los titulares del diario 2001. El diario La Voz de Miranda. Fíjense cómo la inseguridad que todo el mundo está buscando su aguinaldo. Dos y tres atracos diarios en autobuses de la capital. Es la capital. Imagínense, Nicolás ni siquiera la capital garantiza la seguridad. Por eso es que yo siempre digo que esto no es una dictadura tradicional, porque en la dictadura al menos usted tiene seguridad. Esto es una cosa rara. Un estalinismo, una, vamos a decir, es una suerte de descomposición. Es difícil establecer un parámetro. Comercios podrán abrir hasta las nueve de la noche. Maduro evalúa una modalidad en flexibilización. Son algunas de las notas del diario La Voz en su edición de hoy jueves 17. El diario La Prensa, el diario La Prensa de Barquisimeto. Migrantes pagan 500 dólares para huir a Trinidad y Tobago. Esto es verdad. Esto es absolutamente cierto. Aquí, miren, la gente no le prestó atención al 6D ni al 12D. Lo de la gente es irse, es resolver la situación. Y yo no los critico. Yo no los critico porque uno no sabe. No hay, no se vislumbra un panorama ni económico ni político, porque el económico depende del político. Es decir, el chavismo, el problema de Nicolás, que él no puede resolver el problema económico. Primero, porque no tiene las ideas. Segundo, porque el modelo que ellos tienen es un modelo colapsado, superado. Tercero, porque los chulos Castro comunistas viven, están tratando de sacarle al máximo a la riqueza de Venezuela y Nicolás se los permite y todo el chavismo se los permite. Y cuarto, que los 40, los 50 países más importantes del planeta no lo reconocen. Él puede tener mayoría en la ONU de 199 gobiernos que tenga, que no, que 50 no lo reconozcan. Evidentemente que no es la mayoría, pero son los más importantes. No lo reconoce Estados Unidos, no lo reconoce Reino Unido, no lo reconoce Alemania, no lo reconoce Brasil, no lo reconoce Portugal. Es decir, los países más importantes desde el punto de vista económico y político no lo reconocen. En consecuencia, para tener alguna posibilidad económica, eso de la ley antiblocos, eso es pura paja, pura paja. Y ahora esta Asamblea Nacional tapa amarilla que viene mucho peor. Lo lamentable de todo esto, lo lamentable de todo esto, es que quienes están llamados a construir esas alternativas no lo hacen, que es la oposición venezolana. La nota del diario La Prensa también refleja, defienden al rotario, personal médico administrativo y dirigentes vecinales hicieron una cadena humana como forma de protesta frente al hospital rotario para rechazar la instalación de una junta paralela por parte de la gobernación que evalúa convertir al centro de salud en un centimila. Pasaje a Bolívares 300.000 empuja a los larenses a movilizarse a pie cada día porque no son los 300.000. El problema es que no hay Bolívares, desaparecieron el Bolívar. Y además de eso, es mentira que cobran 300.000, cobran más. Mensaje, las misas se enfocan en mantener la fe y la esperanza. Saludos, por cierto, a todos los que nos están escuchando por Radio Petroleras.com. Se nos vio saludar al amigo Néstor Balbuena y también Ávila Radio Online, al amigo Johan Pantos allá en Austin, Texas. Bueno, estos son los titulares del diario La Prensa de Barquisimeto. El diario La Prensa, un diario por demás. A mí me gusta mucho cómo titula el diario La Prensa. A nivel deportivo, el diario Meridiano dice Caracas, pega duro. Dice acá el Meridiano, el luchador de Ciudad Bolívar. Depende del pueblo los 14 días de cuarentena radical y de ustedes, que sinvergüenza una gente a Maduro. Después que ustedes hicieron campaña que contaminaron un poco a gente, ahora le piden a la gente que haga cuarentena. Cierra los negocios de los enchufados también. El periódico dice evalúan la apertura controlada de vuelos. Es un clamor porque yo creo que, fíjese, la irresponsabilidad del gobierno en que no hizo énfasis en las medidas de bioseguridad y él mismo las violó. Entonces ahora quieren resolver la situación de la peor manera. Son los titulares, pues, de la prensa escrita, la poquita prensa impresa que hay en Venezuela. Miren lo que dice el pitazo, el pitazo. Diputado Edgar Reyes. Yo quiero aclarar que este hombre no es diputado, es legislador. Es decir, a nivel de los de las regiones, la constitución eliminó la palabra diputado y lo menciona como legislador. Sin embargo, uno por comodidad, por costumbre, dice diputado. Bueno, este señor es legislador en el estado Miranda por el movimiento ORA. Yo no sé cómo un movimiento que es político, pero que tiene su fundamento en la fe cristiana, permite que personajes como este sean diputados. Dice aquí, saqué una pistola por precaución. O sea, no ha buscado una peor excusa que esa. Primero, un diputado, un legislador, un concejal no tiene por qué estar armado, a menos que tenga su permiso. Y la pistola solo se debe sacar cuando está en peligro su integridad física. Una señora de la tercera edad te asustó, Edgar Reyes. Él ha dado una explicación por Instagram, por ahí les tengo. Le vamos a sacar parte de lo que dice este diputado. En factores de poder, el portal de la casa, régimen de Maduro anuncia nuevas restricciones a vuelos por coronavirus. Entre restricciones y nuevos permisos aéreos, el INAT autorizó vuelos a Canaima por el mes de diciembre. Esto no se entiende. O sea, usted no puede viajar de Margarita a Maracaibo, pero sí a Canaima, que es la naturaleza, que es lo que debemos cuidar, que ahí hay tribus que no han tenido contacto con estas enfermedades del hombre blanco, vamos a decirlo de alguna manera. Informe revela que se usó dinero de Zuckerberg, el CEO de Facebook, para socavar elecciones y violar la ley. La tienen fe a todas estas redes en los Estados Unidos. Conocen las declaraciones de Biden tras la votación del colegio electoral. El ataque a la corona y a la constitución desde sus socios de gobierno obliga a cesar, me dice el actual el rey de España. Bueno, ahí está la decisión del colegio electoral. Vamos a ver. Seguimos acá con las informaciones. Perdonen ustedes, disculpen. Vamos a ver el correo del Oninoco. Este periódico a veces se lanza, a pesar de que es chavista, a veces lanza artículos importantes que no son los que está diciendo hoy. Venezuela prevé. Bueno, Venezuela reporta 290 casos por COVID de transmisión comunitaria y 65 importados. Venezuela propone reunión con ministros de agricultura del ALBA para el 2021. Dice el correo del Orinoco y Venezuela rompe el récord de áreas de hectáreas sembradas con semillas soberanas. Esto nada más se lo creen ellos. En Venezuela, el campo dejó de ser una alternativa. Acabaron con el campo, señores. Ustedes destruyeron la producción nacional. Caiga quien caiga y duélale a quien le duela. Lamentablemente para ustedes. Bueno, son algunas de las notas. Vamos a ver el diario mucho más oficialista como es su última noticia. Maduro, para 2021 debemos propiciar una economía sana y socialista. No hay economía sana y socialista. El modelo socialista a nivel económico fracasó. El problema es que a él no le preocupa. ¿Sabes por qué? Porque lo de Maduro no es socialismo. Yo tengo que decir esto. A pesar de que yo he atacado mucho el socialismo y no creo en el socialismo, lo de Maduro no es socialismo. Es estalinismo. Es otra cosa. Porque él sí practica el capitalismo. ¿Cómo les gusta el imperio? ¿Cómo les gusta la ropa de marca? ¿Cómo les gusta? Mira, les quitaron los viajes a los Estados Unidos. Si no, estarían todos pasando la Navidad en Walt Disney World. Porque les encanta el capitalismo. Entonces, ellos saben que en socialismo no hay economía sana. Eso es mentira. Eso no existe. Es la gran laguna del socialismo. El señor Diosdado Cabello dice, el imperialismo trata de ahorcar la resistencia de un pueblo. No, no es el imperialismo. Eres tú, Diosdado. Tú y los tuyos, los que tratan de ahorcar al venezolano o lo han ahorcado ya al venezolano, Diosdado. Aquí va la curva del coronavirus. Crean comisión especial para avanzar en la investigación por naufragia, naufragio en Guiria. Tú sabes que en política hay un refrán que dice, cuando no se quiere resolver algo, se crean comisiones. Esa es la gran verdad. Cuando no se quiere resolver algo, se crean comisiones. Es triste, pero cierto. Bueno, estos son los titulares de últimas noticias. Vamos a ver el diario Panorama del Zulia. Venimos a solidarizarnos con las familias de las víctimas, dice la ministra del interior de Guiria. Venezuela evalúa la apertura de más vuelos tras cierre de la ruta con Panamá. Embalses están al 100%, pero la turbidez continúa. O sea, tenemos planta de tratamiento, pero en este socialismo bolivariano mismo, chavismo mismo, el agua del Zulia es chocolate, pero no es agua. Turbia, es barro, puro barro. Y eso aquí no hay quien lo resuelva. Lamentablemente, tristemente para todos y cada uno de nosotros, eso es así. Eso es así. Seguimos acá con las noticias. Este es el diario Panorama. Trae Panorama también otra información. El país totaliza 108 mil 717 contagios. aumento de casos COVID-19 en Colón obliga a suspender reuniones masivas. Bueno, aquí hay el este es el problema en los Estados Unidos. Y ayer el gobernador celebró que graduaron 410 oficiales de la policía. Lo que gana un policía le da para vivir y no matraquear. Pregunto, respóndeme usted si es serio, señor Prieto. El diario tal cual, el diario tal cual, nos trae hoy. Maduro admite que existe especulación con el precio del pernil del CLAC. La gente se le arremolinó porque el CLAC, el pernil del CLAC cuesta más que un salario mínimo. Como decía por ayer, ¿con qué culo se sienta la cucaracha si no tiene? El pernil del CLAC. Entonces, en alguna parte lo parten en dos y en tres partes para repartir el costo. Pero el problema es que acostumbraste a un pueblo, a la dádiva. Los acostumbraste a ser mendigos. Y evidentemente que aquí hay unos vivos que reciben el pernil y lo venden por fuera y para adentro. Es imposible que tú controles porque imagínense ustedes cómo Maduro va a controlar eso o cómo el gobierno va a controlar eso. Una persona que tiene hambre, imagínense que reciba 600, 500, 300 perniles y está pasando hambre y necesidad. ¿Ustedes creen? ¿Qué va a hacer ese consejo comunal, ese responsable? Es imposible. Ascienden a 25 los cuerpos encontrados tras el naufragio de Guiria. Pablo Iglesias abandona el Congreso de Español durante discusión sobre Venezuela. A él no le interesa porque él ha sido beneficiado de este gobierno chavismo. Una bolivilleta le han dado. Aquí dice Cabello se lava las manos y atribuye tragedia de Guiria a las sanciones. Qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad. De verdad. Qué triste que usted le atribuya esa responsabilidad a las sanciones y no a la situación del país. ¿Por qué cree usted, señor Cabello, que los venezolanos se lanzan en balsas como los cubanos? Con una diferencia. En Cuba, esto es una cosa triste, ¿no? En Cuba está desapareciendo. Hay menos comunismo ahora que en Venezuela. Ahora es Venezuela y además Venezuela tiene riqueza a estos grupos de los árabes a nivel económico, a nivel del terrorismo. A nivel del terrorismo les interesa Venezuela porque aquí sí hay riqueza, señor Diosdado. No sea irresponsable, no diga eso. Sí, y miren, la gente se alegraría si se responsabiliza. De verdad. Igual que el problema es que ustedes a nivel económico no dan pie con bola. Ni siquiera. Ustedes son tan brutos para lo económico. Lo que son es bueno para lo malo, pero son muy malo para los buenos, que no han podido resolver el tema económico de la gente. Más, yo me atrevo a decir esto y sé que algunos se van a molestar. Sí, Nicolás. Nada que ver, pero si por casualidad resolviera, renunciar al modelo socialista, a la influencia castrocomunista, los chulos esos que no se cansan de robarnos a nosotros, la gente de Raúl Castro. Ya pronto se encontrará con Chávez, Dios mediante. Así lo digo y se molesta el que se moleste, pero lo tengo que decir así. No es posible que en Venezuela se produzca gasolina y la mitad se la lleve. No, ¿hasta cuándo los venezolanos nos vamos a calar eso? Por un hombre como es el hermano de Fidel Castro. No, no, me disculpa, me disculpa, pero ha muerto muchísima gente por culpa de estos tipos. Muchísima gente. Bueno, en Cuba está pasando el comunismo. Ya ellos tienen acceso a otras cosas y pudiera ser que Joe Biden les permita otros beneficios. Yo sé, Venezuela ahora va en retroceso con un modelo económico atrasado, donde solamente un grupito, un grupito pequeño son los que se enriquecen. Es triste, de verdad. Es triste. Y me disculpan, de verdad. Yo no le deseo la muerte a nadie, honestamente, de verdad. Pero a veces también la situación a uno lo hace perder los estribos. Le retiro lo dicho, pues disculpen, pido perdón al Padre Celestial por esas palabras. Pero soy ser humano y ver a mi pueblo todos los días fregado, comiendo de la basura. El problema de la electricidad, el problema del agua, el problema es que la gente no encuentra futuro y se lanza por las trochas, por el mar. De verdad que a uno lo hace perder la nacería. Pido disculpas nuevamente. El diario tal cual. Consulta del 12D legitimó oposición de Guaidó, pero dejó fría las estrategias del después. Sí, de alguna manera el 12D le sirvió a Guaidó para su fin. Pero el problema es que el país no encuentra salida. El 12D no le va a dar la salida a la gente como se lo decíamos nosotros. Pero bueno, la mayor, la liga mayor de béisbol investiga Omar Vizquel por denuncias de presunta violencia doméstica. Los venezolanos llevan sus platos navideños por todo el mundo. Cuerpos de seguridad detuvieron por horas y agredieron a fotógrafos de punto de corte. Le han dado con todo a punto de corte. Canciller de Chile dice comunidad internacional y oposición venezolana deben unificar su voz. El diario La Nación, el diario La Nación del Táchira, trabajadora de la salud sufre reacción alérgica grave tras recibir vacuna Pfizer en Estados Unidos. Guiria, ¿cómo mi papá va a tener la culpa si en el bote iban sus hijos y sus nietos? Eso es una recta directa a la mandíbula. Detienen a dueños de hacienda desde donde zarpó embarcación que naufragó en costas de Guiria. Bueno, ahora la van a pagar los que no deben pagar. Tendrán algo de responsabilidad, pero no son los responsables totales. Alcaldía de San Cristóbal recibe el contrato de arrendamiento a Plaza Campestre. Comienzan las misas de Aguinaldo, dice La Nación del Táchira. Venezuela. Venezolana murió tras ser arrollada en República Dominicana. En otra información, vamos a ver, hayan decapitado y sin brazos un cadáver en la autopista regional del centro. 89% de los venezolanos en Perú se habrían quedado sin trabajo por culpa de la pandemia, pero no mi amigo Gervis Medina, que está allá. Muere en nonagenaria con cuadro clínico para COVID-19 en San Antonio del Táchira. Y venezolana fallada muerta en su habitación en Pamplona, Colombia. Precios de alimentos básicos en Táchira aumentaron 83,57% en 15 días. Algunas de las notas. Les quería mostrar en los videos. Ah, bueno, también tenemos el diario, el portal, nuestro portal Caiga Quien Caiga. Les quería mostrar aquí datos. Lean en este artículo en CaigaQuienCaiga.net. ¿Por qué los evangélicos estadounidenses desconfían de la vacuna contra COVID-19? Interesante. Y hospitalizan a la periodista Marianela Salazar, alias, ella tiene un alias, Malula, no me recuerdo ahorita en este momento. Colombia alerta que la migración venezolana necesita apoyo internacional para atender crisis. No tiene en Colombia suficientes recursos económicos para atender esa migración. Seguimos por Radiopetrolera.com y Ávila Radio Online. Ayer también salió la columna, mira, al sur, lean este artículo en CaigaQuienCaiga.net. Una mujer arroja perro desde un hotel de Florida y queda grabada en video. Ayer también salió la columna Verdades y Rumores por Darwin. En Chávez, ¿qué nos depara el 2021 en la crisis político venezolana? Leanlo. Por cierto, Factores de Poder.com también en Telegram usted coloca Factores de Poder.com y se puede suscribir también a los boletines de Factores de Poder.com. Vamos con los videos. ¿Qué nos dicen los videos hoy? Vamos a ver qué tenemos por allí. La estafa de Simple TV. Quedaron fritos algunos con lo de Simple TV. Permítanme ustedes acá. Vamos a ver. Aquí está Sadie Vigani desde el Doral en Estados Unidos, porque aquí estos diputados, estos legisladores tapas amarillas, ellos creen que van a resolver el problema del país cambiando los nombres. Se la pasen en una cambiadera de nombres porque es una irresponsabilidad de estos tipos que no resuelven nada, que no los conoce nadie, que no hacen nada, son unos verdaderos inútiles. Entonces se les ocurre cambiar los nombres. Sadie Vigani, que fue el primer alcalde del municipio de San Francisco del estado de Zulia, le dice esto. ¿Qué es lo que nos dice? Gracias. 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 No les des ideas, Sadie. No les des ideas a estos tipos que lo podemos ver. Lo podemos ver. Las tendencias en este momento en Venezuela, venezolana del 13 al 19, paseo Las Mercedes, Carabobo y Gabriela. Tenemos otros videos por aquí para ustedes. Perdónenme, discúlpenme. Vamos a ver. Tenemos otros videos también para ustedes. Mire, esto es un video que da ganas de reír, pero detrás de esto que ustedes van a observar hay otro mensaje y que se los dejo a cada uno. Estos niños pobres no tienen Wi-Fi, no tienen electricidad y miren lo que se divierte. Tiran la botella. Lanza la botella. Si cae la botella de pie, vamos a decirlo así, parada, le da un mamonazo a otro. Así se divierte nuestro niño. Otra vez. Ahora va el otro. Ahí se ve. Ellos no tienen Wi-Fi, ellos no tienen Play Station, computadoras. Esto fue hecho. Mientras otros niños de otras partes del mundo se divierten con tecnología, en esto ha convertido el socialismo en nuestro barrio. Son felices, ellos son felices. Sí, es verdad. Son felices, pero se han quedado atrás en el mundo de la tecnología. Es lamentable y es triste. Aquí está el protector. Este es el protector del Táchira, pero el Táchira necesita un protector contra el protector. Y él está anunciando la suspensión de todas las concentraciones por aumentos de casos COVID. Bueno, él culpa a Colombia, porque él, pobrecito, no, el cerebro no le da pa' y aquí está el pernil. Esto, miren ustedes, el pernil y aquí sigue el mercado, sigue la locura en la hollada, la locura en el mercado de la hollada. Esto fue ayer en la hollada. Bueno, señores, gracias a la gente que nos apoya para poder estar con ustedes acá todos los días. La gente de Banca Amiga, también la gente de Hyundai de Venezuela, Soluciones Integrales Tecnológicas y también la gente de Indusalca.com. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno. Gracias a los que nos escucharon a través de RadioPetrolero.com y Avila Radio Online. Gracias, saludos a Patricia Poleo de vacaciones, a Roberto Betancur, a todos ustedes por estar allí. Les recuerdo mi WhatsApp 0414-631-8141 y síganme en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba ángel monagas, todo pegado. Por el día de hoy, señores, fue suficiente. Nos volveremos a escuchar mañana nuevamente, 8 de la mañana en Miami, 9 de la mañana en Venezuela. Feliz día para todos. Dios el Señor los bendiga. Por cierto, hay un gran amigo, el periodista Rafael Galicia, contagiado de coronavirus. Pedimos por su salud y por todos los que están contagiados de coronavirus, que lo están padeciendo, que las bendiciones del Padre Celestial tengan una especial acción sobre todos y cada uno de ustedes y su familia. Feliz día para todos. Que la fuerza los acompañe. Saludos cómicos. Le gustó la playita. Estoy en una playa de Margarita, por si acaso. Gracias. 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 Gracias.